Pero no tiene casi volumen, vos... ¿Cómo te llamas a la gente? Sí, mamá. Está bien. Porque vos tenés más puntos brillantes también, a ver. Manuel Flores va a morir Eso es moneda corriente Morir es una costumbre Que sabe tener a gente Y sin embargo me duele Decir adiós a la vida Esa cosa tan de siempre Tan dulce y tan conocida Miro en el alba mis manos Miro en las manos las venas Con extrañeza las miro Como si fueran ajenas Y luego vendrá la vara Y tras la vara el olvido Lo dijo el sabio Berlino Morir es haber nacido Manuel Flores va a morir Eso es moneda corriente Morir es una costumbre Que sabe tener la gente Que sabe tener la gente Que sabe... Tener... La gente... Tener... La gente... A ver si te apinas tu mano, te quedas por ahí. Lo único que te quedes es darle para adelante, para abajo. Bien para ti eso. Gracias.